Estabilidad en el ritmo circardiano se refiere a tener un reloj interno sincronizado con la luz natural y con la oscuridad. Esto nos ayudará a regular nuestros ritmos circadianos y a mantener el nivel de energía siempre en las mismas horas, teniendo esa rutina que os comentaba anteriormente. La calidad del sueño, cuando nos acostumbramos a dormir y a despertarnos a la misma hora, nuestra calidad del sueño aumenta. Es decir, bajamos pulsaciones, somos capaces de tener un sueño profundo más largo y menos ligero y al final que sea más preparador. Siguiente, energía y rendimiento diurno. Si mantenemos una rutina estable, es posible que, como está construida la sociedad y la luz, no solo la sociedad sino la luz, pues que tengamos energía en la hora por la mañana y consigamos rendir mejor para lo que la sociedad está preparada, que es para trabajar de día y dormir de noche. Luego, mejorar la salud en general. Obviamente la regularidad en los horarios de sueño y vigilia está asociada con un mejor nivel de salud. Estudiantes hemos mostrado que la falta de regularidad en horarios de sueño se asocia con un mayor artículo de problemas de salud, como trastornos metabólicos, enfermedades cardiovasculares, trastornos del estado de ánimo y de taquedo cognitivo. Mantener una rutina constante de sueño y vigilia ayuda a mantener un equilibrio saludable en nuestro ritmo circadiano y promover un mejor funcionamiento fisiológico y mental. No, 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 no.